¿Qué ha sido de José María, el expulsado de GH Reba Lucian por supuestos abusos? Empezó siendo uno de los concursantes de GH Reba Lucian que más simpatía causaba en el público. Sin embargo, José María vio cómo todo cambiaba de la noche a la mañana. El murciano fue expulsado de la convivencia por, presuntamente, abusar sexualmente de su compañera sentimental, Carlota. La dirección del programa nunca quiso dar muchos datos acerca de este incómodo episodio que hizo que la audiencia decayera notablemente. José María lo negó todo, pero nunca volvió a ser nombrado en el plato. Tampoco estaba invitado a acudir a las galas o a los debates ni dentro de la casa se hablaba de él. Lo único que supimos del joven es lo que dijo Carlota al salir del concurso. Se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando inconsciente. El shock fue tremendo. Para mí se convierte de un momento a otro en un total desconocido con el que espero no tener que volver a tratar, aseguraba la afectada. Al principio la catalana declinó la invitación del equipo de Gran Hermano y de la Guardia Civil. Así, decidió no tomar medidas legales. Eso sí, posteriormente, ya ha acabado el concurso, si puso una denuncia. Lo he hecho debido a la presión de los acontecimientos y a cuestiones personales. Sufrí un abuso sexual con penetración, explicaba. Las tornas han cambiado. Aunque los compañeros se volcaron en Carlota, al salir las cosas han cambiado mucho. De hecho, hemos vuelto a ver a José María en las redes sociales. Lo curioso de todo es que ha reaparecido junto a algunos de sus compañeros de edición. Hace solo unos días, Javier, Laura Velasco y Miriam colgaban varios vídeos divirtiéndose con él. El agricultor les invitaba a disfrutar de las fiestas patronales de su pueblo, donde generaron un gran revuelo. En Roldán, José María se siente respaldado y apoyado, no solo por sus nuevos amigos sino por los que le conocen de toda la vida. Todos ellos le definen como un chico deportista y muy divertido. Una imagen muy distinta a la que la audiencia tiene de él tras el desafortunado incidente que protagonizó en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Gracias por ver el video.